señores si estamos aquí en el corral estamos le echamos la la sal aquí en el salero sé que lo da más es que lo da más señores y está un poco un poco nublado no creo que llueva quiero bañar las vacas tan nublado señores quiero bañar los becerros y las vacas a ver si se puede y nada más que coman sal y si viene la gran lluvia se lleva la sal y vamos a valer cachete entonces vamos a ir a buscar los becerros primeramente ahorita en primer lugar los becerros y entonces ya nos vamos señores vamos caminando vamos saliendo a la puerta vamos saliendo a la falsa y ahí tenemos el agua este es el arroyito donde fluye el agua donde se beben las vacas y los becerros y se mantienen al 100 ahí están los becerros señores y lo vamos a bajar a que vayan a comer su sal y que vayan a beber agua los igualamochos no bajan seguido eso me enoja o no sé si ya bajaron pero creo que hoy van bajando para abajo como es grande la división esta se van hasta allí hasta arriba y no bajan a beber agua diariamente lo bueno es que hay otro poquito de agua allá menos que aquí y tal vez beban allá allá tenemos al becerro hop, hop hop olito hop 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 Gracias. 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 Hasta ya están las vacas, señores. Estamos medio agobiados en esta esloma. Vamos, cansadote, a buscar las vacas. Pero ahí vamos. Estas fueron unas. Van a dar la vuelta. Estas se van por aquí. ¡Hop! ¡Rabeta! ¡Rabeta! ¡Hop! ¡Rabeta! 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 ¡Suscríbete al canal!